que el señor le bendiga este es el día 302 de nuestra lectura bíblica en dos años salmo 83 cántico salmo de asaf o dios no guarde silencio no calles o dios ni estés quieto porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos han dicho venid y destruyamos los para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de israel porque se confabulan de corazón a una contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas moab y los agarenos jebal amón y amalec los filisteos y los habitantes de tiro también el asirio se ha juntado con ellos sirven de brazo a los hijos de lot selah hazles como a madiam como a císara como a jabín en el arroyo de sisón que perecieron en endor fueron hechos como estiércol para la tierra pon sus capitanes como a oreo y hace como a ceba y a salmuna a todos sus príncipes que han dicho heredemos para nosotros las moradas de dios dios mío ponlos como torbellinos como hojarascas delante del viento como fuego que quema el monte como llama que abraza el bosque persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre o jehová sean afrentados y turbados para siempre sean deshonrados y perezcan y conozcan que tu nombre es jehová tu solo altísimo sobre toda la tierra el señor les bendiga